Series para rondas de inversión. Serie A, donde los inversionistas buscan mayores retornos de utilidades con el objetivo principal de consolidar el modelo de negocios, generar ingresos y aumentar la fuerza laboral. La financiación de la Serie A generalmente proviene de fondos de capital de riesgo, a menudo tan altos como 15 millones de pesos. El objetivo de la Serie B es aumentar la escala y aumentar el valor de la empresa a través del financiamiento y aumentar los ingresos, enfrentar la competencia y ganar participación de mercado e incluso comenzar a expandirse a nuevas áreas. En esta Serie A se invierten hasta 50 millones de pesos. La inversión de la Serie A de más de 50 millones de pesos está destinada a acompañar a la compañía en el desarrollo de nuevas unidades de negocios. En esta etapa, la empresa ya es una empresa madura y sostenible, e incluso tiene que prepararse para una posible adquisición.